Los monos mágicos de Zeyla. ¡Por fin los encuentro, bebés! ¡Las estrellas de Planet Tier se han apagado! Necesitamos nuestra ayuda para arreglarla. El cielo no puede quedarse sin estrellas. ¡Oh, no! ¡Eso sería terrible! No te preocupes, Hannah. Te ayudaremos. ¡Yo también voy! ¡Y yo y yo! ¡Uf, qué alivio! Pues no hay tiempo que perder. Subid a bordo de mi nave y os llevaré a Planet Tier. Y todos se van a montar en la nave y vamos a ir a Planet Tier. ¡Venga, al planeta! ¡Ay, qué bonito! ¡Cómo mola! ¡Ya hemos llegado! Ya hemos aterrizado. Tened mucho cuidado al salir. Ha sido un viaje movido. Creo que me he mareado un poco. ¿No estamos un poco lejos de la ciudad? Sí, pero es que nos hemos quedado sin combustibles. Parece que tendremos que hacer el resto del viaje a pie. ¡Pero cómo! ¡Está muy oscuro! ¡Y no sabemos el camino! ¡No os preocupéis! ¡Los Jumping Monsters serán nuestros guías! ¡Pero primero tendremos que encontrarlos! ¡Qué guay! ¡Vamos a conocer a los Jumping Monsters! ¡Cómo mola! ¡Este planeta también! ¡Ay, voy a dar ya los globitos! ¡Para sumar yo mis estrellitas! ¡Qué graciosas! ¡Cómo molan las naves! ¡Las casitas! ¡Está súper chulo! Bueno, la flecha me dice que vayamos para allá, así que voy a hacer caso a la flecha. ¡Venga! Luego cotilleo. Tenemos que buscar a los Jumping Monsters. Para que les enseñe el camino. Vale. Pues venga. Pues ahora voy a jugar con... ¡Elodie! ¡Vamos, Elodie! Tenemos que encontrar al Jumping Monsters. ¿Dónde estará escondido? ¡Aquí estás! ¡Pillado! ¡Ja, ja! ¡Te he pillado! ¡Uy! ¡Y sale huyendo! ¡Se abre la puerta con las bolitas moradas! ¡Se ha ido! ¡Uy! Pues tengo que volver a buscarle. ¡Qué tramposo! Bueno, ¡qué travieso! Y quiere seguir jugando al escondite. ¿Dónde se habrá metido ahora? ¡Aquí está! ¡Pillado otra vez! Pero bueno, que se va otra vez. Pues sí que le gusta jugar. Bueno, a mí también me gusta mucho jugar al escondite. ¿Dónde estará metido ahora? ¿Dónde se habrá escondido? ¡Uy! Por aquí. Qué de cosas hay. Pero por aquí no le veo. ¿Dónde se habrá escondido? A ver si se me va a acabar el tiempo. ¡Aquí estás! ¡Que te he pillado otra vez, eh! ¡Y se va otra vez corriendo! ¡Corre! ¡Que se nos acaba el tiempo! ¡Venga! ¡Uy! ¡Que para ahí no es! ¡Ahora aquí! Tenemos que llegar a la puerta. ¡Aquí está la puerta! ¡Aquí está! ¡Ah, sí, sí! ¡Ya! ¡Ya me has conseguido pillarle! ¡Qué gracioso! ¡Hola! ¿Por casualidad es un Jumpy Monster? ¿Jumpy Monster? ¡Sí! ¡Lo soy! ¡Me llamo Momo! ¿Vosotras sois turistas, no? ¡Pues bienvenidas a Planet Tier! ¿Puedes ayudarnos a llegar a la ciudad? ¡Uy! ¿Tú te pareces mucho a un bebé que vive aquí, en Planet Tier? ¡Pero no os preocupéis! ¡Llegaremos a la ciudad más rápido que un cohete! ¡Qué gracioso es Momo! Pues vamos a seguir la variación de la flecha. ¡A ver qué tenemos que hacer ahora! ¡A ver qué tenemos que hacer ahora! ¡Eso debería decirlo yo! ¡Eso debería decirlo yo! ¡Soy Connie! ¿Y tú cómo te llamas? ¡Yo también me llamo Connie! ¡No lo entiendo! ¿Tenemos el mismo nombre? ¡Vaya Connie! ¡Parece que te has tropezado con tu alter ego! ¡Ella es una versión de ti misma que vive en Planet Tier! ¡Por eso sois casi idénticas! ¡Vaya! ¡Se me ha ocurrido una idea! ¡Y si para conoceros mejor participáis en un concurso que he preparado! ¡La ganadora se llevará un chupete como recompensa! ¡Qué guay! ¡Venga, vamos a bailar! Pues ahora voy a bailar con Hannah Mira cómo se mueve Hannah ¡Va a hacer un robot! ¡Hace break! ¡Break dance! Cada bais es diferente ¡Qué graciosa! ¡Cómo va en la Hannah! ¡Va a hacer un robot! ¡Y en el bais de la Hannah! ¡Se acabó el tiempo! ¡Oh, vaya! ¡Parece que tenemos un empate! ¡Ha sido divertido! ¡Deberíamos repetir otro día! ¡Uf! Ya hemos llegado Esta es la sala de control de Planet Tier ¡Hannah! ¡Ya estamos aquí! ¡Ah, hola bebés! ¡Una, dos! ¡Tres, cuatro! ¡Ja, ja! ¡Me voy a quedar por aquí! ¡Por aquí vienen las estrellitas! Voy a conseguir también estas rositas Bueno, a ver si se me va a acabar el tiempo Vamos a ver si consigo estas estrellas Ahora Vale, me falta la de aquí arriba Me coloco aquí Y espero que pase para capturarla ahora ¡Ya está! ¡Ja, ja, ja! ¡Hurra! ¡Lo hemos conseguido! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! No lo hubiera conseguido sin vuestra ayuda El cielo vuelve a estar iluminado ¿Cómo podríamos recompensaros? ¿Qué tal con un chupete? Con este ya tendríais los tres chupetes de este mundo Eso significa que es la hora del laberinto mágico de Planet Tier Uy, a ver qué difícil será este laberinto ¡Ja, ja, ja! Porque cada vez son más difíciles Pues venga, vamos al laberinto Vamos a ver si lo conseguimos pasar Estamos aquí una vez más Para celebrar la última prueba del gran juego El equipo de las bebés nos ha sorprendido a todos No solo han superado todos los desafíos de Valle Biberón Sino también de la montaña Fantasy Bahía Tutti Frutti Y Icy World Se merecen ganar el gran chupete de oro Pero las normas son las normas Este laberinto mágico no será fácil Porque los Jumpy Monsters Han puesto todo patas arriba ¿Serán capaces de completarlo? ¡Demos ánimo a nuestras campeonas! Bueno, pues vamos a ver si conseguimos pasar este laberinto Que es mucho más difícil Que es mucho más difícil Venga Pues ahora voy a jugar con Connie Star Bueno, vamos a ver qué es la que han liado aquí Los Jumpy Monsters ¿Esto qué es? ¡Uy! Eso me tira para atrás Pero puedo conseguir esta estrellita Por aquí hay muchas cosas A ver, ¿puedo pasar por aquí? ¡Gateo! ¿Y aquí dónde estoy? ¿Y aquí qué puedo hacer? ¡Uy! ¡Madre mía! Este sí que va a ser más difícil, ¿eh? A ver si consigo hacer todo ¿Por aquí puedo pasar? Sí Me arrasbaron Por aquí a ver dónde salgo No sé ni dónde estoy ahora mismo Vamos a ver ¡Ay! Pues mira, aquí hay una estrella La última Pues tengo que conseguir la primera No sé dónde estará A ver si la veo A ver si desde aquí arriba ¿Por aquí puedo pasar? Sí No, por aquí no puedo Entonces me voy por la puerta Bueno, pues esa zona Más o menos ya está lista A ver dónde estará la estrellita ¡Ah! Aquí Aquí tenemos para dar este objeto ¡Venga! Y nos abre la puerta dorada Con las bolitas doradas Y nos cierra la azul ¡Ah! Vale, pues entonces me voy por aquí Por la derecha Que he abierto allí una puerta yo Estoy muy concentrada ahora mismo, ¿eh? Porque como esto es más grande Si no, luego no me acuerdo por dónde tengo que ir Ahí está la salida Así que vamos por aquí Por aquí también hay ¿Hay algo, no? No, por aquí no hay nada Así que tenemos que ir por aquí sí o sí Venga Y por aquí vamos a otro lugar ¿Estará por aquí la estrellita que me falta? Sí, sí, está aquí Vale Pues entonces vuelvo por aquí Por donde estaba Y ahora por aquí Enseguida salgo a la salida, ¿no? Sí, estoy justo aquí ¡Ja, qué guay! Uy, pues lo se me ha dado muy mal ¡Ja, ja! Menos mal Pensé que me iba a faltar tiempo Pero esto ya era muy difícil, ¿eh? ¡Chupete especial de Planet 10! ¡Lo hemos conseguido! ¡Somos las mejores! Ha sido duro Pero ya tenemos todos los chupetes especiales ¿Entonces ya hemos terminado? ¿El gran chupete de oro ya es nuestro? Pues no lo veo por ninguna parte ¡Oh, no tan rápido! Habéis completado todas las pruebas Pero os falta una más ¡Bienvenidas al reto final! Ya habéis conseguido los chupetes especiales Del Valle Biberón De la Montaña Fantasy De la Bahía Tutti Frutti De Icy World Y de Planet Tears Pero solo los bebés que consigan superar el reto final Podrán recibir el gran chupete de oro ¿Preparados? ¡Comencemos! ¡Hala! ¿Esto es otro laberinto? ¡Madre mía! Pues venga, vamos a ver si nos lo pasamos Pues ahora voy a jugar con Momo Que es el último que me falta De los bebés llorones He jugado con todos ¡Sí! ¡Preparados! Vamos a ver si conseguimos pasar este laberinto ¡Uy! ¡7 minutos! Por aquí no veo nada Por aquí tampoco No veo ninguna estrella ¡Ah! ¡Acá hay una puerta! ¡Vamos por aquí Momo! ¡Uy! ¡Anda! Ahora estamos en... En el mundo fantasy Ahora sí A ver, acá hay un interruptor Lo que no veo es ninguna estrellita Vale, me abre esa puerta ¡Ahí hay otro interruptor! ¡Vamos para allá Momo! ¿Y las estrellitas dónde estarán? No he conseguido todavía ninguna Vale, ya veo este interruptor Que me abre ¡Ah! ¡Esa puerta! ¡Ah! ¡Pues tenemos que ir para allá! ¡Vamos corriendo Momo! Bueno, aquí salimos Bueno, y ahora estamos en la valla Tutti Frutti Y... Por aquí no puedo ir Por ahí tampoco ¿A que hay un...? ¿A que tampoco puedo dolar? No, tampoco puedo por ahí A ver, vamos por aquí A ver si por aquí hay algo Acá hay un interruptor Y me abre esa puerta ¿Vale? Y me cierra esa azul Vale, ponemos por aquí abajo Porque por arriba ya no puedo ir Y este me abre Esta es la que he abierto antes Tampoco hay por aquí ninguna estrella Me quedan solo 5 minutos Y no hemos conseguido ninguna estrella ¿Me habréis dejado alguna por ahí atrás? ¡Ay! ¡Ahí estoy viendo una! Aquí estoy viendo una estrella ¡Ah! ¡Esa es la primera! Así que no nos hemos dejado ninguna Y por ahí no puedo pasar Entonces vamos a dar este interruptor ¡Ja ja! ¡Ahora salimos por ahí! Pero nos faltan todavía dos estrellas Y no nos queda mucho tiempo, ¿eh? Como no lo pongas muy difícil No nos da tiempo a pasarlo, Momo ¡Ja ja! Bueno, ahora estamos en el mundo Icey World ¡Uy, qué resbalo! ¡Ja ja ja! ¡Uh! ¡Uh! ¿Ahora no puedo ir? Por aquí sí Por aquí abajo ves allá Hay un botón aquí Un interruptor Vale, y me abre esa puerta Pues venga, vamos corriendo Tengo que volver a dar toda la vuelta ¡Ah! ¡Aquí hay una estrellita! ¡Eh, eh! ¡Que se me escapaba! Ya tenemos dos Solo nos falta una Por ahí no puedo pasar Porque está la puerta cerrada Así que vamos por aquí ¡Ah! ¡Que hay un interruptor! El de los chupetes, venga Vale, así me abre la puerta esa Y me ha cerrado otra Pero bueno, esa ya no me hace falta Venga, vamos Pero aquí no puedo ir, ¿no? No, porque voy al revés Tenemos que dar toda la vuelta a través ¡Corre! ¡Vamos, vamos! Ya la vamos por aquí Y ya salimos a la puerta Aquí ¡Uy! ¡Nos falta todavía una estrella! ¡Uh! ¡Ahora estamos en Magic Tier! En Planet Tier Digo yo Magic En Planet Tier En el planeta Esta es la primera salida que hay Vamos a ver qué hay por aquí Hay un interruptor ahí Si le doy Que me abre Me abre esa puerta dorada ¡Ah! Y me cierro Ahí está la estrella Pues entonces no Tengo que dejarla abierto A ver si consigo llegar hasta allí Pues tengo que ir por aquí Vamos a ver si conseguimos encontrar la estrella Voy a dar este interruptor Vale, ya he abierto una puerta ahí Vale, no sé para qué Pero la he abierto Vamos a meternos por aquí A ver si consigo llegar a la estrella Y luego salir ¡Ay! La estrella está aquí Bueno, por lo menos tengo la estrella Ahora tengo que conseguir salir de aquí A ver cómo salimos Por aquí no puedo pasar ¡Uy! ¡Ah! Pues tengo que volver a dar El interruptor de antes A ver si me acuerdo de dónde estaba A ver, vamos y nos acordamos Por dónde hemos venido Pues hemos venido Por aquí Por este de aquí, ¿no? Creo que sí Sí, porque hemos tocado el interruptor Yo creo que es por aquí Vamos a ver dónde está el interruptor Este, este Venga, vamos a darle Vale, ahora nos baja esa Y tenemos que ir por ahí No sé si me va a dar tiempo Vamos, que nos queda muy poco tiempo Yo creo que este minijuego Tendría que tener más tiempo, ¿eh? Porque hay que entrar y salir Por las ponencias Estas pequeñas Que perdemos mucho tiempo No me va a dar tiempo Si no me equivoco Será por aquí ¿Conseguiremos salir, Momo? Uy, pues como no sea por aquí No lo sé No sé No sé ahora mismo dónde estoy Ya me he liado Me he puesto nerviosa Ya no sé dónde estoy Ah, pues sí Sí, sí Hemos conseguido Oh, lo vamos a conseguir Está súper difícil, ¿eh? ¡Qué bien! Hemos conseguido pasar El laberinto Del gran reto ¡Sí! ¡Lo hemos conseguido! ¡Uf! ¡Uf! Ha sido duro El reto final No era ninguna broma Pues yo no tenía ninguna duda De que lo conseguiríamos ¡Hacemos un gran equipo! ¡Muchas felicidades por vuestra victoria! Con esfuerzo y trabajo en equipo Hoy nos habéis demostrado Que os merecéis el gran premio ¡Aquí lo tenéis! ¡Qué guay! Hemos conseguido el chupete de oro ¡Ahora sois las campeonas! ¡Demos un fuerte aplauso a las bebés! ¡Bien! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué guay! ¡Menudo equipazo! Bueno Y ahora que sois las campeonas Del gran juego ¿Qué tenéis pensado hacer? El gran juego todavía no ha terminado ¿No? ¿Y si volvemos a tocar Fruity Rock? También podríamos ir A enseñarle nuestro trofeo A mí y a las demás A mí me gustaría quedarme un rato más Jugando con los Jumpy Monster ¡Yo quiero repetir las pruebas! ¡Seguro que puedo mejorar mi récord! ¡Sí! Y yo haré pastelitos para todos ¿Qué ocurre, Lady? ¿Estás bien? ¡Oh, no! ¡Ya ha vuelto a quedarse dormida! ¿Qué? ¡Que me he perdido! ¡Lady la dormilola! Vamos aquí a visitar las calles A ver qué me puedo comprar Vamos a ver a Momo vestido ¡Ja, ja, ja! Uy, tenemos un montón de cosas Ya que podemos ponernos Uy, qué guapo está Momo Por aquí había un sitio Que podíamos cambiar de personaje Aquí Si venimos aquí Donde el chupete de oro Si venimos aquí Podemos elegir el personaje Que queremos Para jugar las diferentes aventuras Repetir los minijuegos O lo que queramos O explorar los mundos ¡Ja, ja! Me voy a quedar Con Dreamy ¡Viva!